Autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda Derechos Reservados Self-Realization Fellowship Capítulo 29 Rabindranath Tagore y yo comparamos sistemas de enseñanza Rabindranath Tagore nos enseñó a cantar como una forma natural de expresión tal como lo hacen los pájaros Bolanath, un inteligente muchacho de mi escuela de 14 años de edad me dio esta explicación una mañana después de haberle felicitado yo por sus cantos espontáneos y melodiosos Con motivo o sin él, este muchacho lanzaba al viento sus armoniosas canciones Anteriormente había concurrido a la famosa escuela de Rabindranath Tagore conocida como Santiniquetán, remanso de paz en Bolpur Los cantos de Rabindranath han estado en mis labios desde mi temprana juventud le dije a mi compañero En toda Bengala, aún el más inculto campesino se recrea con sus nobles versos Bola y yo cantamos juntos algunos cánticos de Tagore quien ha musicalizado ya millares de poemas hindúes algunos compuestos por él mismo y otros procedentes de la antigüedad Conocí a Rabindranath poco después de que él hubo recibido el premio Nobel de Literatura dije tras finalizar nuestro cántico y me propuse visitarlo porque admiraba en él su valor nada diplomático para deshacerse de los críticos literarios agregué ironizando Con gran curiosidad, Bola me pidió que le contara lo sucedido Los estereotipados críticos flagelaron con dureza Tagore para introducir un nuevo estilo en la poesía bengalí le dije Él mezclaba el coloquio y las expresiones clásicas haciendo caso omiso de todas las limitaciones prescritas tan apreciadas por los corazones de los pandits Sus canciones comprendían profundas verdades filosóficas escritas en términos que conmueven sin hacer mucho caso de las formas literarias aceptadas Cierto influyente crítico se refería a Rabindranath como a un poeta de poca monta que vendía cada ejemplar de sus versos por una rupia Pero la revancha de Tagore pronto estuvo a su alcance Todo el mundo occidental le rindió homenaje poco después de que fuera traducido al inglés su Jitanjari, ofrenda lírica Un tren cargado de pandits incluyendo a aquellos que en su tiempo fueron sus críticos más mordaces viajó a Santiniquetán para congratularle Rabindranath recibió a sus huéspedes después de obligarlos a una larga e intencionada espera y escuchó sus alabanzas en un silencio estoico Finalmente les devolvió sus propias armas habituales de crítica Caballeros, les dijo Los fragantes honores que ustedes me rinden están incongruentemente mezclados con los pútridos olores de sus anteriores censuras ¿Hay alguna conexión entre el premio Nobel ahora ganado y su repentina agudeza apreciativa? Yo soy el mismo poeta que antes les disgustaba cuando humildemente ofrendé mis primeras flores en el altar de Bengala Los periódicos publicaron un relato de este enérgico castigo de Tagore y yo admiraré las palabras viriles de un hombre que no se dejaba hipnotizar por la adulación añadí Fui presentado a Rabindranath en Calcuta por su secretario el señor C.F. Andrews que estaba sencillamente vestido con el doti bengalí Este hablaba amorosamente de Tagore y se refería a él como a su Gurudeva Rabindranath me recibió amablemente y radiaba de él una apacible aura de encanto, de cultura y de cortesía Contestando a mis preguntas con respecto a las bases de su literatura Tagore me dijo que sus principales fuentes de inspiración habían sido nuestros épicos religiosos y las obras de Badiyapati un poeta popular del siglo XIV Inspirado por estos recuerdos comencé a cantar la versión de Tagore de una canción antigua en bengalí Enciende la lámpara de tu amor Bola y yo cantamos llenos de regocijo mientras caminábamos por los terrenos Dos años después de fundar la escuela de Ranchi recibí una invitación de Rabindranath para visitarle en Santiniquetán con el objeto de intercambiar puntos de vista sobre nuestros ideales educacionales Acepté con gusto su invitación El poeta estaba sentado en su estudio cuando yo entré y como en mi primera visita pensé que era el más admirable modelo de un ser humano superior que un pintor pudiera desear Su hermoso rostro de noble patricio estaba enmarcado por una larga y flotante cabellera y una abundante barba Ojos grandes y afables sonrisa angelical y una voz aflautada cuyo timbre era tan dulce que resultaba literalmente encantadora Fuerte, alto y serio todo esto mezclado con una ternura casi femenina y con la espontaneidad de un niño Ningún concepto idealizado de un poeta podría encontrar más digno representante que este gentil y noble trovador Tagore y yo nos enfrascamos pronto en un estudio comparativo de nuestras escuelas ambas fundadas en principios ajenos a los cánones ortodoxos conocidos Encontramos en ellas muchos puntos homogéneos como la instrucción al aire libre la sencillez y la amplitud de criterio para el desarrollo creador del estudiante Rabindranath sin embargo ponía considerable énfasis en el estudio de la literatura y la poesía y en la expresión personal por medio de la música y del canto lo que yo ya había notado en el caso de mi discípulo Bola En Santiniquetán los niños observaban periodos de silencio pero no se les daba un entrenamiento especial El poeta escuchó con grata atención mis descripciones de los ejercicios vigorizantes y energéticos de mi sistema yogoda y de las técnicas de concentración yoga que se enseñaban a todos los estudiantes de Ranchi Tagore me relató sus primeros esfuerzos para educarse Me escapé de la escuela después del quinto año me dijo riéndose Yo comprendí fácilmente cómo su innata delicadeza poética habría sido ultrajada por la tediosa monotonía disciplinaria de un salón de clases Por eso abrí Santiniquetán bajo las sombras de los árboles y las glorias del cielo y se volvió para mostrarme de una manera elocuente a un pequeño grupo que estudiaba en medio de un hermoso jardín Un niño está en medio de su ambiente natural entre flores y pájaros cantores Allí puede expresar más fácilmente los tesoros ocultos de su individualidad La verdadera educación no puede ser inculcada como por bombeo de afuera hacia adentro por el contrario debe ayudarse a su espontáneo fluir de adentro hacia afuera desde los infinitos recursos de la sabiduría interna Expresé mi conformidad con él y añadí La inclinación de los niños al idealismo a la adoración y al heroico muere con una dieta exclusiva de estadísticas y cronologías El poeta hablaba amorosamente de su padre Davendranath que le había inspirado los principios de Santiniquetán Mi padre me regaló este exuberante terreno en donde él ya había construido una casa para huéspedes y un templo me contó Davendranath Yo inicié mi ensayo educativo aquí en 1901 con diez niños solamente Las ocho mil libras que recibí por el premio Nobel se emplearon todas para sufragar los gastos de mantenimiento de la escuela El padre de Tagore Davendranath que fue ampliamente conocido como Maharishi gran sabio era un hombre notable como se hace patente en su autobiografía Dos años de su juventud los dedicó a la meditación en el Himalaya A la vez su padre Duarkanath Tagore había sido muy elogiado en toda Bengala por su munificiencia y sus grandes obras benefactoras De este ilustre árbol ha surgido una familia de genios No sólo Rabendranath sino todos sus familiares se han distinguido en el ámbito de la expresión creativa Sus sobrinos Gogonendra y Abanindra se encuentran entre los mejores artistas de la India Un hermano del poeta Vigendra fue un insigne filósofo de gran profundidad a quien amaban incluso los pájaros y las criaturas de los bosques Rabendranath me invitó a pasar la noche con su huésped Fue un espectáculo conmovedor el ver por la noche al poeta sentado en el patio rodeado de un grupo de discípulos Reminiscencias del pasado se agolparon en mi mente La escena ante mí era semejante a las de las ermitas antiguas El bienaventurado trovador rodeado de sus devotos todos sumidos en un aura de amor divino Tagor tejía cada lazo de amistad con las cuerdas de la armonía De carácter afable cautivaba el corazón con un irresistible magnetismo una rara flor de poesía que brotaba en el jardín del señor y atrae a otros con su fragancia natural Con voz melodiosa Rabindranath nos leyó algunos de sus exquisitos poemas escritos recientemente La mayor parte de sus cantos y demás obras fueron escritos para el solaz de sus estudiantes allí mismo en Santiniquetán La belleza de sus líneas para mí descansa en el arte de referirse a Dios en cada estrofa a pesar de que rara vez menciona el nombre sagrado Embriagado en la bienaventuranza del canto escribió Me olvidé de mí mismo y te llamé amigo a ti que eres mi señor Al día siguiente después de la comida me despedí con pesar del gran poeta Me causa gran regocijo el que su pequeña escuela haya llegado a ser una universidad internacional Biswa Varati en donde los intelectuales de todos los países han encontrado un ambiente ideal donde la mente está libre de temores y la cabeza se yergue en alto donde el conocimiento es libre donde el mundo no se ha roto en pedazos por estrechas paredes domésticas donde las palabras vienen del fondo de la verdad donde los incansables empeñosos extienden sus brazos hacia la perfección donde la límpida corriente de la razón no ha perdido su senda en las estériles arenas del hábito donde la mente es impulsada hacia adelante por ti en esferas de pensamiento y de acción en expansión constante en ese cielo de libertad oh padre mío permite que mi patria se hierda Rabindranath a la vez 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 Gracias por ver el video